Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Quieres empezar a entrenar pero no tienes tiempo, tienes que cuidar de tu hijo, tienes ya una edad bastante avanzada y obviamente con esa edad no te vas a poner a levantar kilos o a correr maratones o a hacer sprint porque te vas a lesionar seguro y va a ser peor no hacerlo que hacerlo. Obviamente estoy de forma irónica porque hoy tenemos con nosotros a David Díaz Gil de Enforma a los 40 que nos va a hablar sobre qué podemos hacer para empezar a entrenar con más de 40 años. Así que ¡dentro vídeo! Bueno pues hoy estamos aquí con David Díaz Gil de Enforma a los 40 que es una de las personas que más tiempo llevan divulgando sobre fitness en general y lo primero David que quiero hacer es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast porque para mí, ahora te contaré por qué más, pero es un honor tenerte aquí y lo segundo, en vez de presentarte yo prefiero que seas tú el que te presentes que nos cuentes un poquito cuál es tu historia, tu trayectoria y también que me digas por qué crees que te he invitado al podcast. Bueno, muchas gracias por invitarme, es un halago, cada vez que me dicen cosas bonitas no soy de esas personas que les gusta que vean la pelota y nada de eso, todo lo contrario pero cuando es sincero y así pues me halaga porque he hecho mucho trabajo de divulgación y de compartir cosas pues más que nada para que la gente que quiere iniciarse en el fitness como yo me inicié tuviese un poquito de referencia, no es que sea un referente hoy en día porque hay mucha gente que controla mucho de esto y bueno, soy una persona, para los que no me conozcan, que apasionada de todos los deportes he hecho de todo tipo de deportes y el fitness siempre lo he comprendido por los deportes que he hecho y he hecho siempre fitness, pues bueno, fitness pesas porque fitness en realidad ha sido más cuando he tratado de cuidarme bien nutricionalmente para estar mejor físicamente porque el fitness yo como tal es un todo es nutrición y es entrenamiento y es descanso pero yo con lo que hago, pues depende cuando dedico unas cosas a otras pues normalmente lo hago como un complemento a mi deporte a lo que estoy haciendo principalmente y eso, soy una persona que lo que he intentado durante, no sé, llevaremos 15 años divulgando o así pues eso, los contenidos que iba leyendo, pues divulgándolo a la gente los que me parecían interesantes está claro, cuando empecé era mucho más costoso porque internet no tenía mucho contenido era contenido de inglés y había muchos mitos o sea que sí que he ido evolucionando como todos que al principio dices lo típico, los carbohidratos por la noche ni tocar los que son el demonio pero bueno, luego vas viendo que los estudios van confirmándose y bueno, como todo se ha evolucionado pues poco a poco con la gente que va divulgando y leyendo en internet, que es lo que yo he intentado divulgar, lo que otros han ido pues analizando, estudiando, probando sí que yo también soy una persona que le gusta probar muchas cosas todo lo que leo suelo probarlo tanto en el fitness como en la enfermedad que luego hablaremos igual de ella que es la diabetes que tengo ahora y todo lo que voy viendo en estudios pues lo pruebo en mí a ver si es verdad por lo menos, claro, los estudios son una es un poco general, tú dices esto funciona a un tanto por ciento entonces luego que a la persona esa le vaya bien o mal es un poquito más específico entonces me gusta probarlo y dar mi impresión y divulgarlo, sin más Exacto, en verdad lo de los estudios al final es una media y cada uno tiene que individualizar porque puede estar en un lado o en el otro de esa media y ya vas a tener que ir experimentando lo que funciona en ti y lo que no ¿Y por qué crees que te he invitado al podcast? Pues me imagino porque llevo muchos años y me conocías de cuando eras mucho más joven porque llevo unos 15 años y he escrito en muchos blogs y bueno, se me conoció mucho por el tema de litónica que escribí muchos años ahí y es un blog que tiene mucho tirón y mucha gente empezó quizá le falta un poco manejar mejor el contenido y distribuirlo mejor pero es un blog que se ha ido curtiendo como base de buenos posts también hemos hecho malos posts y bueno, estuve durante 8 años escribiendo ahí y bueno, puede ser eso o igual que salí en la revista hace 10 años y dijiste mira, este es un tío normal, ¿no? porque no me dedico al fitness y puede tener un cuerpo bonito y deportado no lo sé, puede ser una de esas dos cosas seguramente bueno, yo te tengo que dar las gracias aquí porque en parte este podcast es un poco culpa tuya porque yo empezaría a seguirte por ahí por 2012, 2013 fácilmente te seguía en Twitter y en Bitónica también y me acuerdo que yo hasta entonces me había gustado ir al gimnasio, entrenar ponerme fuertecillo pero la dieta, yo comía lo que quería prácticamente entonces llegué un día me metí en Bitónica vi que ponía dieta y vi una dieta de definición y digo, hostia, voy a probarla a ver cómo va esto y tú ponías claramente en la página no se debe hacer, copiar una dieta no sé qué pero claro, al final cogí, hice la dieta me acuerdo que aguanté un mes o así haciéndola pero me quedé que me veía los abdominales por primera vez en mi vida pero claro, estaba que se me veía muy bien comparado con cómo me había visto yo siempre pero por otra parte no tenía energía solamente estaba pensando en comer y a partir de ahí con esa falta de energía y estás tanto pensando en comer me dio por empezar a leer diciendo, esto no puede ser así yo tengo que aprender porque tiene que haber una forma de hacerlo sufriendo un poco menos y a partir de ahí ya empecé a formarme y formarme y hasta entonces que para mí la nutrición por ejemplo no me había importado nada empecé a leer y sin darme cuenta empezó a gustarme bastante y hasta aquí hemos llegado desde entonces así que muchas gracias porque eran de las primeras que yo compartía todas las que hacía y decía que no era para todo el mundo o sea, cada uno tiene que pues yo nunca hacía refit es decir, por eso tenía también lo que tú dices carencia de energía yo al final la leptina va bajando va bajando y estás tanto tiempo en hipocalórico que tu cuerpo no tiene no tiene ese punch entrenas, te ves bien pero yo tampoco yo no hacía nada de cardio porque cuando hacía esa dieta de definición no podía hacer cardio porque estaba sin ganas ni de entrenar de más ni con energía suficiente para hacer cardio no hacía nada de cardio solo hacía las pesas sí, de hecho yo creo que tú si hiciste esa dieta también lo tuviste que pasar mal porque yo pesaría en esa época 60 kilos o así y tú pesaría a lo mejor 80 y si yo lo pasé mal me imagino cómo lo pasarías tú aguantarías poco muchas dietas que he hecho lo he pasado muy mal ahora sin embargo bueno, no hago muchas dietas pero si me pongo en definición no paso hambre porque hombre también mi cuerpo está mucho más adaptado sobre todo porque ahora ya he trabajado ya mucho el ayuno intermitente y he trabajado mucho la keto adaptación o sea, puedo estar sin comer hasta la noche y solo hacer una comida y una comida muy alta en grasas y proteínas entonces mi cuerpo está muy adaptado a eso pero claro todo lo que hemos pasado todo lo he pasado yo también o sea, he pasado hambre he pasado dolor de entrenar demasiado sobre el entrenamiento o de entrenar sin fuerza bueno, al final todos vamos a pasar por eso no hay nadie que se lo haya tomado en serio que no pasa por eso eso está claro autoconocimiento al final y ver lo que te viene mejor a ti lo que te viene peor y precisamente de esta experiencia de lo que quiero que hablemos en la primera parte del podcast porque tú tienes ya más de 40 años y tienes un cuerpo que parece que tienes 20 entonces primero vamos a empezar hablando un poco sobre el entrenamiento de hipertrofia a esas edades y para no andarnos con rodeo ¿se puede ganar masa muscular una vez tienes ya más de 40 años y en ese tipo de edades? a ver evidentemente se puede yo creo que el problema es la experiencia previa que tú tengas ¿qué quiere decir? si tú has llegado a un tope con 35 años porque al final tu cuerpo cuando empiezas vas a ganar muy fácil el músculo ¿vale? pero con la edad pues al final vas a ganar estamos hablando de gente limpia es decir gente que no usa esteroides ni ninguna sustancia ni téctil ni cosas raras entonces llega un momento que vas a ganar un kilo como mucho al año cuando ya tienes una experiencia si ya llega a tu tope con 30 a 35 años está claro que con 45 no vas a conseguir mejorar ese estado sí que lo vas a poder mantener y si suponiendo que tú lo has hecho todo bien con 35 porque puede que yo tengo 45 ahora puede que yo con 45 y todo lo que el hecho antes no estaba perfectamente hecho entonces puede que por algún lado se me haya escapado algo y puede mejorar pero sí que es cierto que a ver tu metabolismo ha bajado mucho tú date cuenta que cada año va bajando las calorías que tu cuerpo va consumiendo está claro que podrías coger y hacer una especie de cardio o cardio o unas pesas más intensas pero lo que te digo si tú has hecho ya un volumen muy bueno durante toda tu vida al final no vas a coger tu estado óptimo con 45 años pero si tú por ejemplo eres una persona normal que has hecho deporte que no te has enfocado a hipertorfia dura y has hecho pues yo que sé pala o has hecho fútbol o lo que sea y con 35 o 40 años empiezas a cuidar nutricionalmente entrenar intenso si empiezas con las pesas a aprender la técnica bien para poder hacer unos pesos correctos y que con los años vayas poniendo más intensidad y más intensidad vas a poder ganar masa muscular sin ningún problema está claro que con 30 lo que hubieses ganado mucho más si haces todo lo que vas a hacer con 40 porque al final el cuerpo el metabolismo las hormonas están mucho más bajas la testosterona no está tan alta y ese entorno hormonal es muy importante para la hipotrofia pero se puede ganar sin duda sin duda yo tengo compañeros que han empezado hace dos años así con 43 que no han hecho nunca pesas y se les nota han ganado volumen han ganado fuerza tienen incluso más resistencia en entrenamiento anaeróbico o sea que poder se puede no hay que tirar nunca la toalla está claro claro es que a veces yo hablo con gente y parece que ser que al cumplir el día que cumples 40 ya tu cuerpo da un cambio espectacular y a partir de ahí ya no puedes hacer lo mismo de hecho yo hablo con gente que le digo es que tú podrías hacer este entrenamiento no sé qué y me dicen no yo es que no puedo hacer lo que tú haces y también veo que ahí hay una limitación mental porque en realidad una persona que empieza a entrenar ni con 20 ni con 40 años va a hacer lo mismo que una persona que lleva 10 años entrenando tienes que empezar adaptándolo a ti y luego a partir de ahí ir progresando entonces ¿tú crees que existe algún cambio a partir de cierta edad que sea significativo? con lo que tú has dicho Carlos al final el gran cambio es mental porque yo de hecho mi mejor estado de forma ha sido con 40 a 41 con 35 me empecé a probar ya pues físicamente hasta donde podía llegar muscularmente hablando que es cuando me presenté a Men's Health pero luego con 40 hice como un cambio de filosofía y empecé a hacer las cosas no tan radicales con una nutrición más tranquila pero porque mi mente pensaba que podía hacerlo o sea nunca ha sido una tara para mí decir tengo 40 ya no voy a poder hacerlo entonces he llegado a un estado de forma para que te hagas una idea yo con 35 llegué a 74 kilos con un 8% de gasa y con 40 que me presenté otra vez a Men's Health tenía 78 kilos con un porcentaje de gasa en 5 años había ganado casi 4 kilos de músculo es cierto que yo el deporte que había hecho antes de los 35 no era nada anaeróbico era muy cardiovascular y las pesas las hacía como un complemento a ese cardio bueno cardio digo porque hacía fútbol hacía pala hacía front tenis entonces al final lo que quieres es que si tu objetivo es ganar músculo tendrás que centrarte en ganar músculo independientemente de la edad como tú dices tienes una experiencia cuando empiezas de cero no puedes empezar el mismo ritmo o los mismos entrenamientos que uno que lleva 5 años o 10 años pero el gran cambio es ese digamos el miedo a tener 40 años la crisis de los 40 pero es psicológico o sea no sé si tu crees que vas a poder hacerlo independientemente de la edad aunque tengas 60 años porque muchas personas mayores tiran a toalla porque yo no puedo hacer porque ya tengo 60 años ya pero es que tú cuando tenías 50 ya decías es que yo no puedo hacerlo porque tienes 50 y tienes para atrás y vas tirando y yo cuando tenía 40 la gente tiene siempre ese problema de a partir de los 30 ya crees que es mayor y no sé hay gente que empieza con 50 a hacer tiratlones y acaban siendo muy buenos en los tiratlones porque no tienen esa tara de mental es decir tienen la mirada abierta y decir yo no me voy a comparar con el resto me voy a comparar conmigo mismo mis estados anteriores e intentar superarme independientemente de la edad es lo que yo creo y es lo que deberíamos de enfocarnos todos sí que es cierto si has sido sedentario toda la vida la edad es un hándicap porque si no lo has hecho con 30 con 40 te va a costar más porque tu cuerpo no va a tener lo que te he dicho antes un entorno hormonal superactivo para coger y levantarte al día siguiente después de hacer un entrenamiento duro con ganas de volver a hacer dentro de un día otro entrenamiento duro vale entonces sí que es cierto que cuanto más tarde se empiece más te va a costar pero al final como tú dices la cabeza en todos los deportes es muy importante aparte de que normalmente a esas edades ya tienes algo más de carga la gente suele tener hijos el trabajo y al final eso se nota en que no puedes dedicarte igual que si estás estudiando por ejemplo que hay mucha gente que a mí me dice estudiando es que no puedo dedicarle tanto tiempo al entrenamiento y ahora que he empezado yo a trabajar digo madre mía y no podían dedicarle la gente tiempo estudiando cuando empiecen a trabajar bueno pero es que eso de los hijos a ver yo no tengo hijos pero es muy relativo porque tengo compañeros que hacen tiratrón se levantan una hora antes para hacer el bici van con las niñas a la piscina cuando están con las niñas de nada en la piscina cuando las niñas ganan las extras colores están corriendo alrededor o sea al final es buscar tu hueco porque dices tú es que no tengo tiempo bien y te has pasado 800 pantallas de Candy Crush pues en medio de estar en el Candy Crush estás en la bicicleta líptica o estás te compras no es mancuernas y no hace falta ir a un gimnasio específico para mejorar muscularmente está claro que tienes menos tiempo porque las cargas de la vida pues se van aumentando sobre todo por los hijos que es una edad normalmente que tener 10 años o 5 años o por ahí es complicado y lo que tú dices tu trabajo al final pues seguramente tengas más responsabilidad te estreses más y tengas menos ganas de hacer cosas pero es incluso mejor intentar hacer esas cosas porque te van a ayudar a llevar mucho mejor tu vida laboral mucho mejor tu vida en pareja porque vas a estar con más energía para tus hijas para estar con ellas vas a estar más tiempo si compartes aficiones al final que es muy fácil decirlo pero que si lo haces te va a ayudar eso sin duda claro al final cuando quieres algo no vas a decir no puedo porque sino vas a decir cómo puedo hacerlo aunque no sé qué es decir aunque tenga poco tiempo porque tengo trabajo qué momento puedo sacar para entrenar o qué puedo hacer para tardar menos en entrenar porque solo tengo media hora y al final vas a buscar razones y no excusas al final se trata de querer o no querer o de tenerlo en tu lista de prioridades más arriba que otras cosas que a lo mejor estás después viendo Netflix una hora y esa hora la podría haber empleado en el gimnasio o en la bicicleta o en la bicicleta estática viendo Netflix o sea es que claro hoy en día con los gimnasios que tenemos que tienen de todo que tienen pantallas que tienen si te aburres pues te vas a la la máquina de remo es que no me gusta el remo es que al final tienes que buscar algo que te guste pero joder pues yo creo que tiempo tiene todo el mundo es lo que tú dices prioridades si tú tienes tu prioridad de entrenar al final sacas un huevecillo yo voy a entrenar normalmente a la hora a la comida por la mañana hago pesas y por la tarde hago otro ejercicio a la hora normalmente suelo hacer pádel o voy a fútbol sala o voy a correr suelo hacer siempre dos entrenamientos al día pero yo tengo más tiempo pues hago de trabajar y puedo organizar mi entrenamiento y a la hora de la comida que tengo una y media pues es cuando voy a gimnasio con entrenar 60-70 minutos intenso es suficiente total suena suena suena